Es una lluvia normal, Es una lluvia normal, Si todo viene y dan aquí a este lugar, mire, mire, Aquí se hace un arroyo, totalmente todo esto es un arroyo, mire todo esto, y si esta gente no se previene de toda esta bronca, vamos a tener muchos problemas, porque aparte tenemos muy cerca el agua del mar, se viene marejada de alta intensidad, todo esto se convierte en un arroyo, todo, 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 absolutamente todo esto donde estamos aquí, pero los tres santos no quieren dar la cara, son una pinche bola de sinvergüenza. Se acabó la playa, pues al metro. Si, va a ser dos metros, es lo que dijeron los científicos, los científicos de dos metros van a subir, de modo que pues esta es la realidad, mire. De repente ya no hay, no tenemos espacio para el trabajo, que nos espera, quedar sin nada. Es un desastre lo que están haciendo de plano, nos está afectando mucho. Están peligrando todas las lanchas, se está terminando la playa, aquí ya no va a quedar la playa, y no se han tirado, vamos a dejar las lanchas. Creo que las vamos a tener que dejar ahí en el agua. y aquí hay gente muy tranquila, como si no pasara nada, nada. Hay muchas piedras, hay muchas piedras, se van a empezar a hacer tiras los motores con las piedras. Y los responsables directos de esta situación, son tres santos pues, porque todas las piedras que almacenaron allá, esa piedra la está jalando la marejada para acá. La está moviendo. Se están haciendo tiras los motores en su caso. Estaban batallando las pangas para subirse ayer, estaban llegando las olas de arriba, y no había espacio para poner los botes a salvo. Si hay una marejada grande, yo pienso que va a haber más problemas. que no me voy a pensar, me acompaña siempre la estrella del mar. Pues la verdad está mala la situación, es muy mala, efectivamente. Me acompaña siempre la estrella del mar.